... Presentarles esta nueva vía de autogestión de turnos a través de una página web que la van a ver en nuestra página para consultar cómo ingresar pero es turnos.hospitalpublico.com.ar es un sistema de autogestión muy sencillo donde el paciente puede ingresar es un sistema muy sencillo donde ingresa, tiene que ingresar datos básicos si es importante el DNI y si es importante el número de teléfono cuando ingresa a la página puede hacerlo ingresando a través de un mail o de su WhatsApp le va a enviar un código y ese código se ingresa con lo cual accede a los datos personales inmediatamente completa los datos personales y elige el profesional el turno queda asignado luego le va a enviar tanto al mail como al WhatsApp una confirmación de su turno con el profesional que lo solicitó y 24 horas antes del turno le va a mandar un recordatorio también por mail y por WhatsApp cuando le envíe ese recordatorio le da la opción de confirmarlo o de cancelar el turno si es importante y me parece importante recalcar que si no va a poder utilizarlo o lo que sea que haga que no va a concurrir a la consulta si lo cancele vamos a tener básicamente tres vías de pedido de turnos una es a través de la app 148 como funcionaba anteriormente después tenemos el sistema web que estábamos comentando recién es para todos los pacientes que están en tratamiento que no necesitan la derivación y después tenemos otros turnos que van a tener que seguir siendo presenciales que también van a encontrar el listado porque esto requiere ver cuál es el pedido específico para poder indicarle cómo tiene que venir si en ayunas, si no, en qué horario entonces eso tiene que seguir siendo presencial para la población de distritos pueden hacerlo a través de esta vía que es muy simple y también de la app y el que no pueda por la causa que sea lo sigue tramitando a través del centro de salud por la vía tradicional la idea con esto es facilitarle a la población va a haber un mail que es consultas arroba hospitalpúblico.com seleccione el acceso a los turnos por último punto ar que es para consultas justamente no se puede solicitar turno a través de ese mail y un teléfono también fijo que es el 264-240303